A eso estamos llegando, donde no queremos que en nuestros templos se predique la palabra de Dios y saben por qué los templos protestantes se llenan, porque ahí predican la palabra de Dios y la gente va sedienta de escuchar la palabra de Dios, de escuchar una palabra que ilumine su vida que le diga dónde tienen que ir, cuál es el camino que tienen que tomar y en nuestra iglesia nos hemos quedado tristemente con el puro muy ritualismo ya no se predica la palabra de Dios, en muchas parroquias ustedes van y ven a muchas parroquias ustedes van y lo que se hace es muy puro ritualismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, acto de constricción, Señor ten piedad, Señor ten piedad Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, oremos, siéntense, primera lectura, Salmo, Evangelio, siéntense, canto de ofrenda oremos, pueden ir en paz y ya, misa de 25 minutos, 30 minutos y ya estuvo estamos dejando morir de hambre a nuestra gente yo por eso, yo he insistido mucho, yo he insistido mucho en esto en la misa hay dos banquetes, ¿cuáles son los dos banquetes hermanos? díganmelos, el banquete de la palabra y el banquete de la Eucaristía y saben, que vergüenza, que vergüenza, que un ministerio que le corresponde al sacerdote por su consagración, lo están llevando a cabo los laicos señoras y señores, lo dijo un sacerdote, en la iglesia católica no se predica no fue un evangélico, no fue un protestante como ellos nos llaman a nosotros sino que lo ha dicho uno de sus sacerdotes acaba de decir de que no se predica en la iglesia católica no se enseña la palabra de Dios en la iglesia católica la iglesia católica solo es rito y creencia que vienen por doctrina y enseñanza de hombre ellos realmente, algunos, no predican la palabra de Dios simple y llanamente se pasan el tiempo atacando a los protestantes a lo que ellos llaman enemigo del evangelio somos los que estamos llevando el evangelio a toda parte no hay en esta tierra personas como los evangélicos que llevan el mensaje a toda parte nuestro señor y salvador Jesús nos dijo vayan por toda parte y lleven el evangelio pero porque la iglesia católica no enseña la palabra de Dios porque le conviene tener sus seguidores a ciega ellos solamente se llevan de la doctrina de las enseñanzas de algunos católicos que se pasan todo el tiempo solo defendiendo a María no predican el evangelio sino que lo que predican es tradiciones y fundamentos un aplauso para este sacerdote que ha hablado con cordura ha enseñado con cordura está en la realidad ha hablado verdades y realmente amados hermanos este tipo de personas este tipo de hombres son dignos de admirar son dignos de admirar amados hermanos así que amados sigamos nosotros predicando el evangelio y siendo amados hermanos ejemplos para mucho ejemplo para lo católico que realmente mucha falta le hace a ellos estudiar la palabra de Dios estuve hablando no hace mucho tiempo con un católico y él dice que él no puede debatir con nadie que para debatir sería con Luis Toro o con cualquier otro sacerdote porque ellos no están para este tipo de cosas lo que pasa es amados hermanos es que ellos no estudian ellos van se sientan en misa allá en el templo a escuchar lo que dicen los sacerdotes muchos de ellos creo que ni Biblia tienen tengo una tía católica y siempre lo que veo en su hogar es la Biblia abierta en el Salmos 91 alabados y a Dios que poco entendimiento de la palabra hay en algunos católicos Dios te bendiga Dios te guarde la paz de Dios sea contigo chao chao chao